Con las águilas de la América solamente cuentan los títulos y no las grandes temporadas, así fue de tajante Agustín Marchesin. El portero argentino señaló que siempre con América se está obligado a obtener títulos ya que lo demás no vale. Sabemos que si llegamos a semifinales y no se gana la liga no sirve para nada, fueron las palabras del arquero. Agustín es el jugador más regular del club ya que ha jugado todos los minutos tanto en liga como en copa. Marche sabía de la responsabilidad cuando pasó de Santos Laguna al conjunto americanista y trabaja para conseguir los objetivos, que asegura no será fácil pero van por buen camino y esperan levantar la copa al final de la temporada y volver a ser el máximo ganador del fútbol mexicano.